¿Pensabas en tu hermano? Nunca nos habíamos separado. No te apures. Verás que lo salvaremos. Tú no... no pareces ser de por aquí. Yo no sé de dónde vengo. ¿En serio? Sí. Recuerdo vagamente cuando llegué a este mundo. Tuve suerte de que me encontraran. Me cuidaron. Me criaron como uno de ellos. Y cuando estuve lista, me nombraron su princesa. Tal vez vengas de mi mundo. Hay un gran universo que nos rodea. Repleto de galaxias. ¿Por qué? Gearing. Te p impairas. анием